Más allá de todo, yo creo que el triunfo más grande de esto es que me dejó muchos amigos en la música y amigos para la vida. Hay un montón de cosas que tienen que ver con política, religión, historia, música y cultura que rodean a este género que lo hacen tan interesante y tan rico, que va mucho más allá del chiquichiqui que la gente que muchos critiquen, ¿no? Es tan fácil tocar reggae ni es caballero, ya saben. Yo era rockero y yo tenía una franela de Iron Maiden y tenía una chaqueta que tenía unos parches de Guns N' Roses y de Metallica en la espalda y todo esto. Y tuve la oportunidad de ir al backstage y me acuerdo que Daniel, el baterista de Desorden Público, me regaló una baqueta en ese momento. Los mejores anécdotas que hemos pasado con los amigos de Macarrick, que hemos estado, hemos compartido en conciertos, hemos disfrutado como amigos, como hermanos. Y de verdad que eso es muy breve.